Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 5 del Rally Dakar 2019. Bueno, como sabemos la victoria fue en esta ocasión para el francés Sebastián Leff con Ani Roma III. Bueno, el piloto de Peyogo dominó la etapa para imponerse con 10 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado a pesar de tener un percance en la parte final, Peter Hansen se quedó en el mismo punto mientras que Ani Roma acabó en tercer lugar. Bueno, la caravana del Dakar se enfrentó a la segunda parte de la maratón durante la etapa 5 justo antes de la jornada de descanso. Los autos, los side by side y los camiones recorrieron 197 kilómetros de enlace y 517 kilómetros especial entre las localidades de Tacna y Arequipa. Las motos y los cuadriciclos completaron una ruta formada por 431 kilómetros de enlace y 345 de especial entre Moquegua y Arequipa. Bueno, el tramo especial de los autos estuvo dividido en dos partes. Además de salir por pareja, Sebastián Leff pisó a fondo el acelerador y dominó durante una gran parte de la etapa para ser el piloto más rápido del día completando el recorrido en un tiempo de 456.34. El francés dejó algo de tiempo en los kilómetros finales, un punto que le causó dolores de cabeza a muchos pilotos punteros, incluidos a Stéphane Peter Hansel. Y bueno, Monsuy Dakar fue el que más tiempo perdió en el problemático kilómetro 478 en la especial. La zona con mucho fesh-fesh, aunque estaba encarando la etapa con relativa calma. No pudo evitar caer en la misma trampa que la mayoría de sus rivales. Al final pudo llegar a la meta aunque perdió 26 minutos con respecto a Leff que le alejaron de liderato la categoría. Leff consiguió imponerse con un tiempo de más de 10 minutos de ventaja sobre el qatarí Nasser Alatilla. El corredor conservó el liderato de la clasificación general. Roma rescató a Peter Hansel en la zona de fesh-fesh y finalizó la etapa en tercera posición dejándose 24 minutos junto por delante de su compañero de marca. Y bueno, en cuanto a las motos, realizaron una salida a pista conjunta en grupo de 10 pilotos, por lo que los corredores de los grupos traseros trataron de aprovechar su ventaja estratégica. Varios pilotos se mantuvieron en un estrecho margen por la victoria con las de Jusquarna, de Pablo Quintanilla y Andrew Short. Liderando durante la mayoría de la etapa hasta que ambos perdieron tiempo en el último wipe-on. Bueno, Xavier de Sultrate salió beneficiado de la debacle de los Jusquarna para llevarse inicialmente. El triunfo en la etapa superando en solo 9 segundos a Matthias Quirner, pero el resultado cambió. Sam Sunderland perdió 10 minutos al pararse a ayudar a Pablo González tras la caída del piloto portugués. Y bueno, el inglés terminó la etapa a 7 minutos de Sultrate, pero la organización le devolvió tiempo perdido y resultó ganador. Con un tiempo de 4-11-48. Lorenzo Santolino finalizó en una brillante cuarta posición superando a varios de los favoritos del rally. Adrián Van Veveren, que estuvo en quinta posición por delante de Luciano Benavides. Short quedó relegado a la tercera posición, mientras que Quintanilla acabó décimo tercero después de supercance en los últimos kilómetros. A pesar de una etapa discreta por parte de Ricky Breivik, donde fue décimo conservó el liderato a la general. Y bueno, así ha quedado la clasificación general en autos, en motos y bueno. Con esto me despido, nos vemos, adiós, camis fuera, chao. ¡Gracias!